Los peces en el río, también conocido como Pero mira como beben, es un villancico español de origen desconocido. Comenzó a popularizarse en países de habla hispana a principios del siglo XX. La interpretación de este villancico que ha logrado mayor popularidad es la que grabó Manolo Escobar en 1970. En este video se usan los dos acordes del núcleo de la tonalidad menor de re, tal y como se describe en nuestro sitio web asociado, cuyo enlace se da en la descripción de este video. El acorde re menor, correspondiente al primer grado de la escala menor de re, tónica. El acorde la séptima, correspondiente al quinto grado de la escala menor de re, dominante. Para el acompañamiento se propone un ritmo de dos por cuatro muy sencillo, en el cual cada uno de los tiempos se ha dividido en corcheas. El rasgueo se ejecuta alternando golpes hacia abajo y hacia arriba. En esta pantalla se muestran los detalles de la ejecución de los peces en el río. Recuerde que en este canal se usa el color rojo para mostrar el punteo de la melodía y el azul para los acordes del acompañamiento. Para más detalles ver el video que describe la forma de estudiar melodías en este canal, cuyo enlace se da en la descripción. Gracias por ver el video. A continuación usted escuchará y verá la ejecución del punteo de los peces en el río. Al iniciarse la ejecución de la melodía usted verá dos puntos negros, cada uno acompañado de un tic, los cuales corresponden a los dos tiempos de un compás añadido de dos por cuatro. El acompañamiento debe iniciarse en el primer tiempo del segundo compás. Para facilitarle ir directamente a esta sección de acompañamiento, también se ha incluido su localización en el índice de este video. Esta es una melodía de muy fácil punteo. Puede utilizar esta sección para practicarlo. Diviértase. ¡Gracias! 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 Gracias por ver este video. Esperamos que lo haya disfrutado. Se ha dado un solo verso de la melodía, pero esta usa otros versos que se acompañan en forma idéntica. Se muestra uno en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!